¡Ace, ace, ace! ¡La marimorrena! ¡Ace, ace, ace! ¡En la noche buena! ¡Ace, ace, ace! ¡La marimorrena! ¡Hola Fashioners! ¿Cómo están las fracciones? ¡Súper, súper, súper bien! ¡Usted es un condensador, otro y estoy aquí con ustedes! ¡Me cierra la puta! ¡Listo! Bueno, hoy es 22 de diciembre y ya casi se acaban los vlogs más, pero este, o sea, quiero posponerlos, pero la verdad no sé si posponerlos después les avisaré, después del 25 les avisaré, si sí o si no y bueno, si ya no ven después del 26 vlog ni el 27 es que ya no pero si ustedes quieren que siga haciendo vlogs así seguidos, o sea, vlogs diarios coméntenlo aquí abajito para tomarlo en cuenta y pues depende de cuántos haya comentarios así de que sí, que no sé qué, bla, bla, bla pues vlogs diarios, bueno, ya les, ya como que les, les, ya les haré vlogs diarios y todo pero bueno, eh, cambiando de tema, hoy, como les digo, hoy es 22 y ahorita estaba, ahorita estábamos en el trabajo de mi papá porque mi mamá se fue a correr y pues no nos quisiéramos quedar aquí en mi casa entonces, bueno, nos vendimos acá y ahorita estaba mi hermana y yo vamos a hacer un maratón de películas de esas vacaciones que aquí había un maratón de películas pero lo cambiamos, agregamos más y quitamos algunas y pusimos a una imagen y todo eso para que quedara un poquito más bonito y ahí ya está y ahorita nos va a tocar ver obviamente no puse como que de miedo ni nada de eso porque ay, no, 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 voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar obviamente no puse nada de miedo y esas cosas, ese rollo porque pues mi hermana no, como que no tolera esos de terror y entonces pusimos de que la primera va a ser enredados o sea, la de Rapunzel entonces ahorita que mi hermana acabe la tarea porque nos encargaron tarea de curso y pues, eh, nada más no nos dieron tarea ni del 24 ni del 1 de enero o 31, 31, bueno, no me acuerdo eh, pero bueno, entonces cada, o sea, para cada día entonces hoy yo hice dos mi papá nos dijo que hiciéramos dos cada día entonces mi hermana está, mi hermana está terminando desde la segunda y ya terminé las dos y, bueno, ahorita nos vemos cuando empiece la película que ya está haciendo muy creo que este vlog va a ser muy largo porque ya llevamos 2 minutos 28 segundos entonces, bueno, ahorita nos vemos y se ven todos los libros firmados el 22 de diciembre 2017 ahora puedo doblar ok, eh, ya salimos y nos quedaban 3 minutos ya para terminar la película de Rapunzel y la siguiente va a ser los pitufos entonces ya en la tarde veremos y veremos los pitufos pero también estaba viendo con mi papá la verdad que sí papi que me llevaba al cine a ver la de la dirección de Ogos que si no saben, sacaron un libro antes y pues yo vi como la reseña y todo eso y pues, eh, como que ya salió la película y dije, la tengo que ir a ver entonces, bueno, a ver si papá me quiere llevar papá, ¿me quieres llevar? uh-huh uh-huh pero tenés que hablar con mamá, ¿verdad que sí? uh-huh a ver, papi, saluda uh-huh di una uh-huh hola, machos machos ali, saluda hola fashioners, bueno, ya no sé si me vean un poco más arreglada pero ya vamos a ir a comer hoy es viernes, como les dije y acabo de descubrir hoy, viernes 22 de diciembre del 2017 acabo de descubrir que tengo una changa en mi casa una changa a ver, preséntate changa uh-huh ay, se ve tan tierna la verdad, bueno, me peiné ya mejor para que se me viera me puse no me puse rimel y me puse uno un labial y me puse un cuñercito y me puse mi pulsera porque se me había olvidado ponerme en la mañana me la puse y llegué a mi casa y me la puse, o sea súper rápido y estamos aquí recogiendo el regalo de mi abuelita para navidad y ahorita nos vemos para que les enseñe qué hay de comer, ¿ok? entonces, ahorita nos vemos fashioners vamos a ir al cine a ver la de Extraordinario de que es la elección de August vamos a ir mi papá, mi mamá y yo y ahorita nos vemos ahorita les enseño cuando llegue al cine y todo ese rollo y vamos fashioners vamos a ir a entregar un regalito vamos a entregarlo primero antes de ir al cine vamos a ir a entregarlo nos vemos más nos vemos un regalito